Muy agradecida por compartir y poder estar con ustedes y bueno, pues vamos a hablar acerca de este estudio que a pesar de que ya tiene tiempo de instauración, bueno, nos ha tocado la oportunidad aquí en la Ciudad de México de poder ya echar a andar un programa en forma del tamizaje de cáncer colorectal con colonoscopía virtual por tomografía. Y bueno, la evolución de este estudio, el primer video que se proyectó precisamente con un software especializado de colonoscopía virtual por tomografía fue en 1994 y fue hasta en 2008 donde fue integrado como un estudio de tamizaje para cáncer colorectal, tanto por la Sociedad Americana de Gastroenterología como por la Sociedad Americana de Cáncer. Este ha sido pues un impacto, ¿no? Que a pesar de que ha sido una parte muy importante de la evolución tecnológica de la tomografía computarizada, este estudio pues requiere prácticamente que estos avances tecnológicos vayan de la mano con el entrenamiento de radiólogos y el aprendizaje en las diferentes partes del estudio, desde la preparación intestinal, la realización del estudio y el posproceso de las imágenes. En México, pocos centros realizan en una forma rutinaria la colonoscopía virtual, sin embargo, cada vez nos hemos convencido de que es un estudio que tiene muchas ventajas, sobre todo para poder ampliar, que es lo deseable, el número de pacientes que pueden ser sometidos a tamizaje y con esto pues poder impactar precisamente en la disminución de la mortalidad del cáncer colorectal, que dicho sea de paso, bueno, sabemos que ha habido un gran incremento del diagnóstico de cáncer colorectal y también un incremento actualmente entre el segundo y tercer lugar de mortalidad por cáncer, tanto en hombres como en mujeres, pero también cada vez en pacientes más jóvenes. Se han hecho, dentro de nuestros institutos, se han hecho esfuerzos para aumentar precisamente la población que ha sido o que es sometida a la detección temprana de cáncer colorectal y, bueno, en el 2018 se inició también una campaña por el Instituto Nacional de Cancerología con estas pruebas de tamizaje de inmunohistoquímica fecal precisamente para detectar sangre oculta y hemoglobina humana en heces. Y, bueno, ¿cuáles son las indicaciones principales para realizar la colonoscopía virtual por tomografía? Es un estudio que, ya dijimos, está incluido dentro de los estudios actualmente validados como estudios de tamizaje. Sin embargo, también podemos utilizarlo en el paciente que ha sido sometido a una colonoscopía y que por algún problema, ya sea una estenosis proximal, una lesión proximal que no permite la evaluación completa del colon o simplemente por angulación o redundancia del colon, no puede ser completado. El estudio de colonoscopía por tomografía es un estudio que puede realmente impactar precisamente en estos pacientes para que en el mismo momento o en el mismo día en el que no se pudo realizar la colonoscopía en forma adecuada, se pueda completar por medio de colonoscopía por tomografía. En el paciente con cáncer colorectal que ya tiene una biopsia y que se requiere estadificación, puede ser también precisamente un estudio alterno, igual que en el seguimiento y vigilancia del paciente con diagnóstico de cáncer colorectal que ya ha sido tratado. Y bueno, en el 2017, dentro de todas estas guías clínicas y de las recomendaciones precisamente para el screening o el tamizaje de cáncer colorectal, se hace y se puntualiza precisamente de las ventajas que nos ofrece la colonoscopía virtual como menos riesgo de perforación con una sensibilidad muy alta, prácticamente del 90% para detección de adenomas, que sean a partir de lesiones a partir de 10 milímetros y que en el caso de que sea un estudio normal, se puede repetir cada 5 años. En el 2018, se abre otra parte de aguas precisamente en los programas de tamizaje, ya que debido precisamente al cambio de dieta y de todos estos cambios de hábitos que tenemos en nuestra población occidental, se disminuye la edad de tamizaje, antes era de 50 años, a partir del 2018 se bajó a 45 años, así que el paciente promedio de 45 años sin riesgo aumentado debe de ser sometido a alguno de estos estudios considerados de tamizaje. Y a partir de los 75 años, individualizar para poder utilizar la mejor prueba de tamizaje, que pueden ser desde las pruebas en ESES para la prueba FIT, como decíamos, o algunas evaluaciones estructurales como la colonoscopía virtual o la rectosigmoidoscopía. Y bueno, ¿cuáles serían las contraindicaciones precisas para realizar este estudio? Específicamente el paciente con abdomen agudo, algunas limitaciones físicas, el megacolon tóxico como parte del espectro del abdomen agudo, y no es un estudio rutinario para el paciente con diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, llámese colitis ulcerativa, que tienen un alto riesgo por el mismo padecimiento, igual que la poliposis familiar de desarrollar cáncer. Estos pacientes deben de tener un seguimiento por colonoscopía óptica. ¿Qué es lo que necesitamos para echar a andar un programa de colonoscopía virtual? Se necesitaba un tomógrafo. En las guías clínicas de la Sociedad Americana de Radiología, encontramos que un tomógrafo a partir de 16 cortes que nos permita hacer grosor de corte y reconstrucciones menores a un milímetro es suficiente para poder hacer un estudio de baja dosis, que es lo que se necesita para poder realizar la navegación virtual. Necesitamos técnicos y personal de enfermería entrenados para la colocación de la sonda rectal, para la insuflación del colon, y radiólogos entrenados con experiencia en imagen seccional que puedan tener y contar con la certificación que todas estas organizaciones nos permiten, ya sea en forma virtual o presencial, para hacer la certificación de colonoscopía virtual. La preparación del paciente es muy importante. En nuestro centro utilizamos el Nuliteli BIS, en la que vienen precisamente los sobres del Nuliteli, aunado con el BISACODILO, que nos ayuda precisamente como laxantes en el paciente. Se utiliza el taggeado o el marcaje de residuo, con contraste ya sea varitado o contraste hidrosoluble, que nos permite precisamente aumentar la sensibilidad para poder discernir entre residuo o lesiones polipoides, y bueno, con una hoja de indicaciones que va con la dieta de los dos días previos al estudio. El procedimiento, una vez que llega el paciente, bueno, en la sala de tomografía se coloca en decúbito, se coloca la sonda rectal, se insufla el colon, normalmente el globo que se utiliza es de 20 mililitros, y la insuflación puede ser manual o bien si se cuenta con el insuflador de CO2, se puede utilizar el CO2, que esto permite que sea mucho menos molesto el procedimiento, y pues con mucho más rápida la reabsorción de aire posterior al estudio. No utilizamos espasmolíticos, se puede utilizar en el caso de que haya mucho cólico, y el primer rastreo se realiza en decúbito prono y después en decúbito supino. Una cosa muy importante, bueno, estos son los modelos de insufladores de colon y de las ondas rectales, y una parte muy importante son los parámetros de obtención de las imágenes. Estos parámetros van a depender precisamente si se trata de una colonoscopía de tamizaje, en el cual el estudio solo es simple, es el paciente con un riesgo normal a partir de los 45 años y que no tiene síntomas. En este protocolo utilizamos en todos ellos baja dosis de radiación, en algunos equipos podemos contar con algunas otras herramientas que nos permiten disminuir precisamente estas dosis, como el Team Filter, que lo podemos utilizar en estos equipos con doble tubo de rayos X, y en los equipos nuevos los protocolos normalmente deben de quedar para estar dentro de las guías, para estar como estudios de tamizaje, por debajo de los 4 milisieverts, pudiendo alcanzar dosis menores precisamente a los 3 o 2 milisieverts. En la colonoscopía diagnóstica es diferente, tenemos que obtener parámetros en posición prono de tamizaje, el paciente en la fase simple se hace en prono, y en la fase en supino utilizamos el medio de contraste que deben de ser obtenidos con parámetros de una tomografía abdominal de acuerdo al equipo que utilizamos. Una cosa que es muy importante de TIPS es precisamente revisar el estudio antes que el paciente endosar y despisar primero la sonda rectal para poder ayudar a desinsuflar el colon y después retirar la sonda. Eso ayuda a que sea mucho más rápida la descompresión del colon y entonces el paciente puede abandonar la sala y pasar al sanitario. Y bueno, esto es prácticamente el nuevo reto, el posproceso de las imágenes, el poder habituarse a hacer la evaluación tanto endoscópica con la vista endoscópica como por la vista en 2D. Existen varios protocolos en los que podemos ya sea hacer primero la evaluación endoscópica o hacerla en forma simultánea, la evaluación virtual como la evaluación en MPR. Tenemos muchas herramientas de acuerdo a los softwares, que existen actualmente más de 200 softwares de colonoscopía virtual, muchos integrados a PAX, otros integrados a las consolas de posproceso de los diferentes tomógrafos. Y bueno, lo que vemos es precisamente cómo nos tenemos que habituar a ver y a evaluar el patrón de las austras en el colon, cómo en los cambios de dirección y las angulaciones debemos de acostumbrarnos a ver esas redundancias de los dobleces, cómo distinguir precisamente el residuo. Y una vez que llegamos al colon derecho y al ciego, una de las ventajas que tenemos sobre la colonoscopía óptica es esta maniobra, que no lo puede hacer ningún colonoscopio óptico, que es precisamente voltear y hacer la navegación del ciego hacia el recto, lo que nos permite hacer una evaluación detallada del punto ciego que tiene la colonoscopía óptica. La evaluación MPR es algo importante también para poder identificar los hallazgos extracolónicos. Entonces, en el reporte radiológico, pues debemos de describir precisamente el procedimiento, los hallazgos colónicos, si el examen es adecuado o no. Y para esto, habitualmente nos apoyamos con el reporte radiológico de la AJR, en la que nos maneja precisamente el CIRATS, en el que podemos basarnos con esto para poder reportar si hay un riesgo intermedio o un riesgo avanzado de acuerdo a los hallazgos, si encontramos pólipos o lesiones francamente neoplásticas como una masa colónica. En los hallazgos extracolónicos, en el estudio de tamizaje, debemos de ser cuidadosos para no tratar o indicar un estudio extra en algo que puede ser simplemente caracterizado con el estudio simple. Los cambios de posición nos permiten precisamente esto que es tan importante, que es la distensión adecuada de todo el colon. Habitualmente, en la posición en supino, el colon transverso es cuando está mejor distendido, igual que el sigmoides, y en la posición en prono, habitualmente tenemos los segmentos retroperitoneales, que es el colon descendente y el colon derecho como la mejor distensión. Estos cambios de posición son muy importantes para poder hacer la evaluación adecuada en estos pacientes. Muchos de estos pacientes, la indicación es simplemente como tamizaje, y bueno, nos encontramos precisamente con hallazgos importantes, en este caso con una diverticulosis colónica extensa. Es un paciente de 65 años que fue a un estudio de tamizaje. Vemos los múltiples divertículos que nos pueden ayudar a hacer tanto el mapeado de la distribución. Vemos aquí los cambios crónicos a nivel del sigmoides, con un acortamiento importante del patrón de austras. Y en la vista endoscópica, bueno, pues encontramos los múltiples divertículos, pero en este caso encontramos una imagen con características de un pólipo pediculado, que en las herramientas precisamente de posproceso. Vemos, este es un lente de pólipo que tiene el software de colonoscopía. Vemos aquí, nos dictamina precisamente la distancia del margen anal. Y con esta lente podemos evaluar precisamente la densidad. En este caso el estudio se convirtió en un estudio diagnóstico. Vemos los siguientes segmentos con los múltiples divertículos y en la posición supina precisamente la colocación del medio de contraste y vemos el pólipo pediculado con un realce intenso con el medio de contraste que posiblemente fue retirado por estudio endoscópico. Esta vista endoluminal siempre debe correlacionarse con la vista en las reconstrucciones multiplanares y, bueno, acostumbrarse a esta nueva perspectiva endoluminal es parte del entrenamiento que se hace precisamente en la certificación. Este es otro caso de un paciente con pólipo. Este es una paciente que fue por cambios en los hábitos defecatorios, prácticamente una paciente que está por debajo del umbral precisamente para iniciar tamizaje. Sin embargo, es constipación crónica a su cuadro con dolor abdominal difuso. Se decidió hacer el estudio de tamizaje por la sintomatología y lo que encontramos precisamente, pues sí, es un colon sumamente redundante con, vemos ese sigmoides con una angulación, vemos el patrón de austras, cero divertículos y prácticamente en la unión recto-sigmoidea encontramos esto que es un aspecto de pólipo. Vimos por aquí un, aquí llegamos hasta el ciego, ese es el orificio del apéndice secal. Y bueno, esta evaluación de esta imagen siempre es importante hacer y delimitar precisamente y correlacionar con la vista multiplanal. Y lo que encontramos es que la apariencia de este pólipo corresponde realmente a un mioma subceroso dependiente prácticamente del ismo del útero y que condicionaba precisamente la compresión a nivel de la unión recto-sigmoidea. Esto en una evaluación endoscópica pudiera haber pasado como una lesión subepitelial, en este caso con la tomografía, esto que vemos nosotros, nosotros no podemos caracterizar lesiones subepiteliales porque el color de la mucosa es solamente un color designado por la máquina, no podemos hacer y evaluar cambios de color. Esto obviamente es una lesión que está cubierta por una mucosa completamente normal, eso no lo podemos saber por tomografía, sin embargo, si ya con las reconstrucciones y con el medio de contraste podemos determinar precisamente el origen de la lesión a partir del útero. Esta es otra paciente muy joven con cambios en los hábitos defecatorios, en la que encontramos precisamente una lesión concéntrica a nivel de la unión recto-sigmoidea, una colonoscopia que fue completamente fallida, no pudo pasar y franquear la lesión, el colonoscopio óptico, entonces lo que hicimos fue bajar la atomografía en el momento y bueno, para poder completar precisamente la evaluación. Encontramos un polipopediculado a nivel del sigmoides y prácticamente a nivel del colon descendente, una nueva lesión igual de aspecto polipoide, la cual, aquí vemos la caracterización de la lesión concéntrica en la unión recto-sigmoidea y las lesiones polipoides sincrónicas en el colon proximal. La colonoscopía fallida óptica en el paciente con lesión neoplásica es una de las bondades del estudio de tomografía, ya que nos permite precisamente hacer esta determinación de las lesiones sincrónicas que sabemos se pueden encontrar, de acuerdo a la literatura, desde el 17 hasta un 20% de estos pacientes con lesión neoplásica distal con lesiones sincrónicas y que además, aparte de hacer esta evaluación y determinación de lesiones sincrónicas, nos permite y va a cambiar precisamente el abordaje, ya sea quirúrgico o no, de este tipo de pacientes. Y bueno, aparte de lo que es la navegación virtual, bueno, estas imágenes con reconstrucción de la colonografía tridimensional, bueno, pues nos permiten hacer la evaluación y el mapeo precisamente preciso de la lesión, que a veces sabemos que con la colonoscopía óptica podemos tener diferencias en la evaluación del segmento donde se encuentra la lesión. La colonoscopía virtual nos permite precisamente hacer el mapeo preciso del sitio de la lesión y con esto la planeación quirúrgica correspondiente. Aquí vemos, esta es otra paciente de 70 años que venía con sangre oculta en ese, se hizo un estudio diagnóstico, encontramos una lesión concéntrica en el colon ascendente, vemos ahí a nivel de la apariencia del colon de la lesión concéntrica y bueno, esto que decíamos es nuevamente el lente del pólipo, que lo que mide son precisamente densidades y nos permite diferenciar entre residuo y lesiones dependientes de la pared. Vemos aquí nuevamente la evaluación de la lesión concéntrica con algo de estriación y que bueno, ya con un implante pericolónico en el lado, en el borde antimesentérico del colon ascendente. En diverticulosis colónica, bueno, pues también nos permite hacer al mismo tiempo como si fuera un colon por enema, el mapeo de las lesiones y con esto hacer la planeación quirúrgica. Este es otro caso de un masculino de 70 años con cambios en los hábitos de fecatorios, que se hace el estudio de tamizaje. Cuando hicimos el estudio de tamizaje no encontramos causa de los cambios de los hábitos de fecatorios que, a decir verdad, los cambios que él manifestaba era predominantemente diarrea. Vemos prácticamente sin divertículos y en la posición en supino nos encontramos con una lesión exofítica que en el momento pues ameritó hacer, vemos aquí la distensión del colon adecuadamente y la lesión exofítica que fue un hallazgo completamente extracolónico y que ameritó la inyección del medio de contraste. Vemos las características, es una lesión con características hipervasculares en la porción anterior del cuello del páncreas y bueno, que se trató de un tumor neuroendocrinoproductor, realmente funcional y era la causa de sus diarreas frecuentes. Este es otro caso, es una mujer de 75 años con anemia crónica, sangre oculta en heces y con un alto riesgo cardiovascular. Este es otro contexto en el que muchos de estos pacientes con alto riesgo cardiovascular, es difícil decidir enviarlos de inicio a un estudio en el que va a meritar ya sea un procedimiento anestésico o simplemente una sedación. Debido al alto riesgo cardiovascular, se realizó un estudio de tamizaje y bueno, vemos, sí, la presencia de múltiples divertículos, sobre todo a nivel del colon sigmoide. Vemos esas zonas con el acortamiento del patrón de austras, con divertículos de cuello amplio. Y bueno, llegamos hasta la válvula ilocecal, no encontramos ni cambios de diverticulitis aguda. Y bueno, en la posición del supino nos llama la atención precisamente el estómago con un proceso inflamatorio evidente que ameritó la inyección del contraste, que sabemos en este caso con sangre oculta. Es un estudio con evaluación diagnóstica y podemos observar aquí la causa precisamente de su sangre oculta en heces. Un proceso inflamatorio focal a nivel del antro con una ulceración precisamente de la mucosa que fue evaluada precisamente por vía ya endoscópica y que bueno, ya no se necesitó la colonoscopia, ya teníamos ahí nada más documentada la diverticulosis y esa ulcera gástrica afortunadamente benigna asociada a medicamentos. Y bueno, entre de las causas precisamente precisamente de estos pacientes, otra de las, otra de las, perdón, Otra de las indicaciones de este estudio es precisamente como decíamos la colonoscopía fallida, pero con una lesión neoplásica que no permitió el paso del colonoscopio. Es un masculino, 47 años, apenas si estaba en edad para iniciar tamizaje, aquí ya con cambios en los hábitos defecatorios y vemos aquí precisamente la lesión concéntrica en la unión recto-sigmoidea. Podemos aquí evaluar precisamente la vista endoscópica, aquí estamos a través de la lesión, aquí es donde con el tejido completamente friable el colonoscopio óptico no pudo pasar y bueno, pudimos hacer la evaluación completa del colon hasta el colon derecho sin evidenciar lesiones sincrónicas. Aquí lo importante es de que con el estudio diagnóstico podemos hacer además la estadificación local y a distancia de esta neoplasia. Encontramos aquí varios ganglios a nivel del mesenterio y bueno, esta es una vista sagital en la que vemos la lesión concéntrica con un crecimiento exofítico que está prácticamente proyectado hasta la fascia. Aquí en el borde anterior vimos precisamente una extensión hacia lo que es el repliegue peritoneal anterior de la unión recto-sigmoidea y bueno, las adenopatías a nivel del mesenterio pequeñas pero con realce intenso con el medio de contraste. El hígado es completamente normal y no encontramos lesiones a distancia. Esta es la vista coronal del estudio y bueno, vemos aquí en el sigmoides algunos divertículos también ahí asociados. Entonces, este estudio nos sirvió precisamente para hacer la estadificación tanto de la lesión como para determinar que no hay lesión sincrónica. Estos pacientes en los que el estudio endoscópico no puede ser completado estaban determinados a que si el paciente era quirúrgico se tenía que hacer y complementar esta colonoscopía hasta el colon derecho en el transoperatorio y con todas las dificultades que esto conlleva. Dentro de estos avances en la colonoscopía virtual existen ya estos protocolos con energía dual la cual se demuestra que estos estudios diagnósticos precisamente adquiridos con contraste y con energía dual podemos y nos pueden ayudar precisamente a discernir estas lesiones pequeñas y determinar si tienen o no realce con el medio de contraste para poder utilizar y determinar su origen. Y bueno, en resumen es un estudio no invasivo no requiere anestesia es un procedimiento rápido el paciente puede incorporarse a sus actividades inmediatamente después del estudio y bueno, una de las cosas importantes es que puede determinar anormalidades fuera del colon. Es una alternativa muy importante sobre todo en estos pacientes con colonoscopía fallida. Y los contras, bueno, pues los estudios que para un tamizaje utiliza radiación ionizante y es poco sensible para lesiones planas. Para llevarse a casa esto es algo creo que tenemos que tratar de que permee en todas nuestras poblaciones y estos estudios de tamizaje para cáncer colorectal impactan directamente en la sobrevida del paciente. Así que entre mayor sea la población que se ha sometido a estos estudios de tamizaje podemos impactar precisamente en la mortalidad del cáncer colorectal. Y la colonoscopía virtual es un método alternativo en estos estudios de tamizaje que es accesible. Tenemos tomógrafos que pueden tener la capacidad de hacer este procedimiento casi por todos lados y cada vez hay más lugares en provincia que podemos tener precisamente acceso a este tipo de estudios. Y bueno una cosa importante es que los estudios de tamizaje decimos y disminuyen la mortalidad del cáncer. Cualquier estudio de tamizaje es mejor que ninguno y el mejor estudio de tamizaje es el que se hace y se hace bien. Muchas gracias.